Sí, la verdad que... Vamos un poco... Hoy jugamos con literatura. Hoy jugamos con literatura. No hace falta ser muy ilustrado para saber que el famoso cuento, digamos, de Cortázar, quizás el más citado, Casa Tomada. Que es un cuento interesante. Yo creo que rima con esto que está por pasar entre hoy y mañana. Sí, ahí hay un protagonista, un narrador y una hermana. Hay dos hermanos que ocupan una casa de ocho habitaciones que es muy grande y que, como ellos viven de rentas, ocupan solo dos de las ocho habitaciones. Hasta que un día escuchan ruidos y se dan cuenta que la mitad de la casa se la habían tomado. Claro. Y lo toman con bastante resignación. Se va moviendo. Y un día les ocupan toda la casa. Cierran la puerta con llave y se van. Sí. Y uno da la sensación de que la plaza que ahora ocupa Cristina frente a un presidente que no va a estar el día de mañana, se da una situación muy curiosa. El presidente invita a participar del acto, pero él no va. Sí, no solo no va, sino que el escenario es tan grande que le tapan el frente de la casa rosada. Exactamente. Y tomando una distancia prudente. Yo me acuerdo que un amigo me invitó a su fiesta de cumpleaños y el tipo se fue. Le hizo un boliche a las once de la noche y dijo, bueno, chau, chau, y se fue. Te quedaste. Yo me quedé. Sí, te quedaste. Pero se fue desde el cumpleaños. Bueno, acá el que no estaba invitado al cumpleaños se invita, pero lo que digo es que, de alguna manera, la plaza tomada no es solamente por lo que suceda mañana físicamente, por la cantidad de gente que vaya, sino porque está instalada Cristina como la armadora. Un poco lo que hablaban con Leandro, lo que vos hablabas con Leandro en el bloque anterior, Cristina queda como la armadora del frente de todos. Después veremos si una lista o dos, etcétera, pero ha recuperado una centralidad que, de alguna manera, estuvo en disputa durante estos tres años y medio, pero ahora, con el presidente ya auto excluido, excluido, digamos, de la competencia. Y, bueno, Chapad Madal, creo, ¿no? Que es el destino de mañana del presidente. Ahora, te quiero preguntar por, quizás sea un poco naif la pregunta, por la calidad institucional de un presidente que no participa de una... ¿Dije algo mal? No. ¿Cómo queda? Estaba pensando, porque digo, sí, le agregaría algo que me olvidé, que el presidente de la nación, además, es presidente del Partido Justicialista. Claro, no va. Pero no sé si eso tiene que ver con la calidad institucional y sí tiene que ver con el hecho de la peculiaridad que tiene en nuestro país esto que llamamos coaliciones. Las peculiaridades que tienen las coaliciones, que se dan este tipo de cosas. Sí, por eso me quedé pensando. El presidente, que además es presidente del partido, no va a estar presente cuando la vicepresidenta de la nación, que no es la presidenta del partido, convoque a un acto para conmemorar a Néstor Kirchner, del cual el presidente dice ser uno de sus principales discípulos, porque fue su jefe ya para Icota Tobores, fue su jefe gabinete. En el momento, bueno, señores, como terminaría Tato Bores, sería bárbaro si no fuese una cosa más grande que una casa. Sí, permú con papas fritas, sí. Ahora, me quedé pensando en algo, y lo escucho al Chino Navarro que habló de esto. En la comparación con aquel cuento de Cortázar, donde eran hermanos, acá de hermandad no hay nada, ya no queda nada. Mirá, los Pimpinela también son hermanos, que se viven discutiendo, viven cantándose, y la gente piensa que son una pareja, en realidad son hermanos que viven todo el tiempo discutiendo. Y acá, lo hemos dicho en otras oportunidades, hay mucho pimpinelismo a lo largo de estos años. Uno no descarta que en el futuro, los caminos de la vida se vuelvan a cruzar y todo eso, pero por lo pronto la plaza está tomada. Obviamente que el presidente no hubiese sido bienvenido, no hubiese sido recibido probablemente con cánticos de gloria, si hubiese sido aplausos, si hubiese decidido participar, creo que él lo sabe, que todos lo saben, y en buena medida todavía están... Pero fue muy fuerte el otro día en un acto donde estuvo Kicillof, que estaba el presidente, no sé si no estaba Katopodis, había, digo, el momento del anuncio del presidente, nadie dice nada. El momento donde menciona al gobernador, lo aplaude a partir de ahí yo, digo, te quedás pensando, dame al Chino Navarro, a ver qué dice. ¿Qué pasó? ¿No lo invitaron al presidente? ¿Lo dejaron afuera? No, no sé, que me parecía que no lo hayan invitado, dije que era un error, punto. Tampoco conozco todo el contexto del motivo, porque si es una celebración de 20 años, Alberto fue jefe de gabinete de aquel gobierno de Néstor Kirchner, fue su jefe de campaña, y más allá que hoy puede haber diferencias, matices, etc., me parece que en un encuentro y celebración, en el marco de queremos reconstruir la unidad, me parecía que no era correcto, pero bueno, tampoco si hubiese invitado hubiese ido. Son esos enredos que parecen más cuestiones familiares de fin de año que cuestiones políticas. Hasta ahí. Más cuestiones de fin de año que cuestiones políticas. Un Chino Navarro, digamos, que después termina confirmando Levita, Pérsico y él, que Levita moviliza. Dicen que van a movilizar 80.000 personas. No, por eso. Necesitas un ingeniero, un antropólogo y todo para poder explicar todo esto. Pero, ¿hoy qué es? Miércoles. Sí. Bueno, en 1513, me quería ubicar bien, en 1513 Maquiavelo... Un miércoles. Un miércoles de 1513 Maquiavelo escribió en El Príncipe, el año de su publicación, las alianzas contra el príncipe, decía Maquiavelo, son fáciles de hacer y difíciles de mantener. El Frente de Todos, a su manera, fue una alianza contra un príncipe en ese momento. Príncipe, metafóricamente, era Mauricio Macri. La alianza fue exitosa en su consecución electoral y evidentemente termina de esta manera. Dejame sumar un capítulo y seguimos analizando ya en las horas previas a lo que va a ser la plaza de mañana. Dame el capítulo judicial, Martín. Hoy el fiscal federal, Guillermo Marijuán, pidió el sobresaimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que todos conocimos como la causa de la ruta del dinero acá, es la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez, causa en la que Lázaro Báez fue condenado y está condenado a 10 años de prisión. Hoy el fiscal dijo que ya no hay más medidas por hacer y no hay ningún elemento que vincule a Cristina Kirchner con ese lavado de dinero de casi 55 millones de dólares. ¿Qué dice el fiscal? Sí hay vínculo entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. De hecho, marca que en el periodo investigado de 2010 a 2013 se detectaron 373 llamadas entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez o entre el empresario y allegados a Cristina Kirchner y visitas de Lázaro Báez a la Quinta de Olivos. Pero que eso solo, el solo vínculo no alcanza para endilgarle a Cristina Kirchner un posible delito para avanzar contra ella en la causa. De hecho, hay una parte del dictamen que no sé si tenemos para ver que está marcado donde el fiscal resalta este punto. Y este pedido que hace Marijuanes, yo diría que es el cierre de la causa. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, en la causa no hay querellas, es decir, no hay un acusador privado que pueda decir más allá de la opinión del fiscal, yo quiero avanzar. Claro, quiero avanzar con esto. Y el juez, cuando el fiscal le pide la desvinculación de una persona, casi que está obligado a hacerlo porque la ley establece que la acusación está a cargo de la fiscalía. excepto que sea, digamos, extremadamente, por su modo, ahí tenés el paper en el que hacías referencia. Y además, esta parte, léela. Lo que dice el fiscal. El innegable vínculo con Lázaro Báez, en referencia a Cristina Kirchner, junto con quien se encuentra condenada ante ese fuero federal, por sí solo no permite avanzar en su procesamiento, y menos aún en un juicio oral, con la consiguiente elevación de un tribunal colegiado. ¿Qué dice? El vínculo entre Cristina y Lázaro Báez existe. No se pudo determinar y no hay pruebas para comprobar que ese vínculo signifique que Cristina haya sido la instigadora del lavado de dinero que hizo Lázaro Báez. ¿Vos sabés que está bueno poder abordarlo también del capítulo judicial? Hay dando vuelta versiones, incluso publicadas por algunos analistas, de que Cristina posiblemente mañana mencione aquella fiesta de cumpleaños que festejó el presidente Alberto Fernández, en el medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, y del otro lado hay algunas versiones que indican que si Cristina hace eso, Alberto va a recordarle su vínculo con Lázaro Báez. Ya lo hizo. Bueno, el cumpleaños de Fabiola. El fin de semana dio una entrevista a Alberto Fernández y dijo que, bueno, moralmente el vínculo entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez puede ser reborruchado. Podría duplicar. Podría duplicar, claro. Ese fuego, amigos, peligrosísimo, ¿no? A esta altura yo creo que además que mañana se utilice un escenario como ese para facturarle algo a un presidente que está recluyendo a Chapad Malal es prácticamente innecesario. Ya está. Debilita a la propia oradora, decís. Sí, me parece que... Es más, estaba escuchándolo a Martín y lo que contaba... Nadie le pega a alguien en el piso, ese es el concepto. Sí, de alguna manera exactamente, pues lo decís. Y además, esta decisión de la justicia que se conoce ahora, en teología se dice los caminos del Señor son misteriosos, lo de la justicia también, porque después de todo este tiempo, bueno, un día antes del acto... Los momentos, ¿no? Le están dando un centro espectacular porque mañana yo quiero adivinar que ese tema va a estar en el discurso, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, la decisión sí podría haber anunciado el lunes o el martes, pero se anunció antes, quizás es mera casualidad, porque por supuesto el azar es parte de la vida, pero quizás no. Todavía hay casualidades en este país. Quizás. Quizás. Gustavo, muchísimas gracias. Nos reencontramos.